Música 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 En el disco de EJ, de escarillas de su piel, la ciudad nos ha tocado bien. En el disco de EJ, de escarillas de su piel, la ciudad nos ha tocado bien. En el disco de EJ, de escarillas de su piel, la ciudad nos ha tocado bien. En el disco de EJ, de escarillas de su piel, la ciudad nos ha tocado bien.